En pocos días, el 24 de febrero, se cumplirá ya un año del inicio de la invasión rusa en Ucrania. Lo cierto es que si bien falta todavía un año para los Juegos Olímpicos de París 2024, la alcaldesa, justamente de la capital francesa, hablamos de Anne Hidalgo, como te contábamos hace instantes, se esbozó respecto de la participación rusa en los Juegos Olímpicos organizados allí, diciendo que si todavía continúa la guerra en Ucrania, serán negados a participar, ya sea una delegación rusa, en los Juegos Olímpicos que organizarán el año próximo en Francia. Mientras Rusia siga con la guerra de Ucrania, deseo que no haya una delegación rusa en los Juegos de París 2024. Me parecería indecente que un país desfilara como si nada, que vinieran a París, mientras siguen cayendo bombas en Ucrania. Esto explicó la regidora en una entrevista a una radio pública. A finales de enero, mientras compartimos justamente las imágenes de dicha entrevista, Hidalgo se pronunció en favor de que los atletas rusos pudieran participar bajo una bandera neutra, te lo contábamos hace instantes, pero ahora rechaza esa posibilidad. Dice que la bandera neutra no existe en realidad. Hidalgo, además, agregó y abrió la puerta a que los deportistas disidentes, los que se oponen a Vladimir Putin, formen parte del equipo de los refugiados y se coloca de esta forma al lado del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien ha pedido que se excluya a los atletas rusos e incluso amenazó con boicotear los Juegos si no se hace esto. Lo cierto es que la decisión corresponde al Comité Olímpico Internacional y no al país organizador.